El Salvador continúa siendo un país para promover inversión. Muestra de ello es la nueva subruzal de Maxi Despensa en Prados de Venecia, de Soyapango, inaugurada por el vicepresidente Óscar Ortiz y representantes de Walmart El Salvador. En nuestra tienda encontrarán más de 18 mil productos, siempre a precios bajos, contando con un extenso surtido en el área de abarrotes, electrodomésticos, computadoras, llantas, línea blanca y sobre todo en el área de perecederos, donde podrán encontrar nuestros productos siempre frescos. En el evento se destacó la generación de empleos en este nuevo supermercado. Pero los empleados directos, más del 95% son habitantes de Soyapango. Estamos hablando que Walmart y las Maxi Despensas están generando con esta nueva apertura en la tienda número 10 y con la número 92 a nivel nacional más de 4 mil empleos directos. Soyapango está transformándose en un municipio prometedor, luchador. Algunas amas de casa no dejaron pasar la oportunidad y de inmediato compraron productos. Ellas aplauden que el gobierno y la empresa privada inviertan y generen trabajo. Y así para muchas familias es una gran oportunidad y una gran bendición que Dios ha puesto este gran empleo acá cerca. Este tipo de proyectos, según algunos economistas, ayudan al desarrollo económico del país y cambia la vida de muchas familias. Carlos Lima, Telenoticias 21.